Estuvimos conversando diversas cuestiones, como lo hacemos con frecuencia con Orlando, un intendente amigo de una ciudad amiga, particularmente hoy estuvimos trabajando sobre los festejos del aniversario de la ciudad, así que bueno, me comentó sobre el programa y seguramente nosotros no solo que vamos a participar respondiendo a la invitación, sino también cooperando con algún número musical y alguna otra cuestión sorpresa. Obviamente que el acompañamiento de los funcionarios de la provincia de Anderrería siempre ha estado en manifiesto para la ciudad, ¿no Orlando? Así es, excelente siempre la respuesta desde el gobernador, sus ministros, sus funcionarios, así que venimos realizando un trabajo de manera mancomunada desde hace mucho tiempo, que ha dado su fruto en el crecimiento de cada una de las localidades, en el caso de Cerrito también, y con el ministro Valle, bueno, también recordábamos la oportunidad en que nos conocimos, que fui precisamente en un viaje a España por una cuestión muy importante para Cerrito, como fue la erradicación de esta empresa de origen vasco que hoy está produciendo estos cartuchos para casa deportiva, y bueno, luego un trabajo por diferentes cuestiones, y en este caso el motivo de la visita fue, en primer lugar, obsequiarle algo que es nuevo, digamos, hace poquitos días recibimos los primeros ejemplares del segundo tomo del libro de la historia de Cerrito, así que nos pareció muy oportuno obsequiárselo a quien era el responsable, el máximo responsable de la cultura de nuestra provincia, y por supuesto invitarlo para lo que va a ser el 27 y el 28 ahora de abril, los festejos por el 127 aniversario de la Fundación del Pueblo Gobernador Racedo, y los 132 años de la Fundación de Colonia Cerrito, donde se han organizado una serie de actividades, y bueno, nos gustaría mucho que él pueda estar acompañándonos.